Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero haz que no está en mis manos Me he enamorado Yo me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo Yo él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres No te aferres No te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no te aferres Pero fue así Así fue No te aferres No te aferres Gracias por ver el video.